Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una noticia que podría cambiar para siempre el mundo de Linux y las PCs tal como las conocemos. ¿Te imaginas un futuro donde tu computadora sea más rápida, más fresca y, más barata? Sí, eso podría estar a punto de pasar gracias a Valve. Pero no es solo tu PC lo que está en juego, te sorprendería saber que ya tienes en tus manos la tecnología que podría revolucionar todo esto. ¿Dónde? En tu celular. Si estás viendo este video desde una PC o laptop, es muy probable que estés usando un procesador Intel o AMD, como lo hemos hecho toda la vida. Pero, ¿y si te dijera que el procesador más poderoso, rápido y eficiente que tienes está en tu bolsillo? Sí, los procesadores ARM, los que usan la mayoría de los celulares, son más rápidos, consumen menos energía y, sorpresa, también son más baratos. Pero entonces, ¿por qué no los usamos en nuestras PCs? La respuesta corta, Microsoft y Windows han sido un poco lentos. Años intentando hacer que sus laptops con ARM funcionen bien, pero tienen muchos problemas de compatibilidad, especialmente con aplicaciones y, lo más importante, con los juegos. Pero no te preocupes, porque ahora llega el verdadero salvador, Valve y Linux. Valve quiere cambiar el juego, literalmente. Recientemente, hubo una filtración en SteamDB que dejó ver lo que Valve tiene entre manos, y no es cualquier cosa. Están trabajando para que Steam funcione en procesadores ARM64 y, sorpresa, también en Android. Pero no se quedan ahí. Valve está probando compatibilidad de juegos usando Proton, su capa de compatibilidad que permite correr juegos de Windows en Linux. Esto significa que, si esto se confirma, podríamos estar jugando Love for Dead 2, Garry's Mud, Shadow of Mordor y muchos otros títulos en veces con ARM. Y no solo eso. También están usando FX, una tecnología que permite correr aplicaciones y juegos de arquitectura x86 en procesadores ARM y Beidroid, que lleva apps de Android a Linux. ¿Se imaginan? Juegos de PC, juegos de Android y todo en una máquina con ARM. Es una auténtica revolución. ¿Y qué pasa con los juegos en VR? Aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Todo esto también podría estar relacionado con los rumores del nuevo headset de realidad virtual de Valve, el de Cap. Así es. Un dispositivo VR que funcionaría de manera independiente con Linux y un procesador ARM, pero que también podrías conectar a tu PC para tener una experiencia de juego completa. Lo que más me emociona es que esto podría no ser solo para VR. Valve está probando juegos comunes en ARM, lo que nos hace pensar que podríamos ver una versión de Steam optimizada para dispositivos con estos procesadores en el futuro cercano. Esto cambiaría todo el panorama de los videojuegos y el uso de Linux en general. Pero aquí no termina la cosa. Valve también está metiendo mano en Byland, la tecnología que, en pocas palabras, maneja las ventanas y la interfaz gráfica en Linux. Milke Blumenkrantz, un desarrollador de Valve, está proponiendo cambios para que el desarrollo de Byland sea mucho más rápido y eficiente, y reducir los molestos retrasos que han mantenido a esta tecnología en una especie de limbo durante años. La propuesta de Blumenkrantz es simple pero efectiva, introducir una fase de desarrollo experimental, donde se puedan hacer cambios más rápidos y profundos, sin las enormes barreras de entrada que ralentizan todo. Si esto se aprueba, el desarrollo de Linux será más ágil y veremos mejoras mucho antes de lo que esperaríamos. Y para cerrar con broche de oro, Arch Linux, una de las distribuciones más populares entre los usuarios avanzados de Linux, acaba de anunciar una colaboración directa con Valve. Valve está financiando dos proyectos clave para Arch, uno para mejorar la infraestructura de construcción del sistema y otro para crear un enclave de firmas seguras. Esto significa que Arch Linux, que ya era increíble, va a ser aún más robusto y seguro, y todo gracias a Valve. Ellos están revolucionando Linux, y no es la primera vez. Recordemos que esto no es nuevo. Ya cuando Valve presentó Proton, sabíamos que estaban financiando proyectos como DXVK, la capa de traducción de Direct3 de Abulkan. Y ahora, parece que están haciendo lo mismo con tecnologías como FX y Baytron. Así que no es solo una apuesta aislada, Valve está invirtiendo de manera seria y constante en el ecosistema de Linux, y eso está comenzando a dar frutos. En resumen, Valve está haciendo cosas impresionantes. Desde revolucionar la forma en que jugamos en Linux hasta cambiar el desarrollo de tecnologías clave como Byland, están impulsando una ola de innovación que podría transformar nuestras computadoras para siempre. ¿Te imaginas un futuro donde tu laptop o PC tenga un procesador ARM, sea más rápida, eficiente y corra juegos de Steam y Android sin problemas? Ese futuro podría estar más cerca de lo que pensamos. Así que no te pierdas mis próximos videos donde seguiremos explorando como Valve y otras empresas están cambiando el mundo de la tecnología. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo. Adiós.